Acompañado de Melania, Trump aterriza por sorpresa en la base aérea de Al-Assad. Su objetivo, visitar a sus tropas en Irak. Es su primer viaje a una zona de combate desde que llegó a la Casa Blanca hace dos años. Y había que inmortalizar el momento tomándose fotos, firmando recuerdos con miembros del ejército y dándole las gracias a sus hombres por, dice Trump, la casi eliminación del Estado Islámico en Irak y Siria. Hace dos años, cuando asumí la presidencia, eran un grupo muy dominante, eran muy dominantes y ahora ya no lo son tanto. Durante el encuentro, el mandatario aprovechó la ocasión para ratificar su decisión de retirar las tropas de Siria, ya que según él, su país no puede ser el policía del mundo. Hace ocho años fuimos allí por tres meses y nunca nos fuimos. Ahora lo estamos haciendo bien y vamos a terminarlo. Una decisión, la de salir de Siria, por la que aún no le han parado de llover críticas por parte de la comunidad internacional.